Bueno, estamos en Comunicación Telefónica con el Presidente del Partido Ligarra y Caloténico, el señor Efraín Alegre. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor Presidente? Le saluda Renato Talavera y Eva Rodríguez. Buen día. Muy bien, muy buenos días, Eva. Buenos días, Renato. Un saludo a toda la audiencia. Buena semana complicada, cargada, como se dice vulgarmente, Presidente. Y vemos ahora, por ejemplo, de que va a denunciar a los fiscales y va a recusar al Senador ante el Jurado de Enjuiciamiento Magistrado. ¿Puede ser? No, nosotros no nos vamos a recusar. Lo que sí, nos estamos denunciando en el Jurado de Enjuiciamiento, porque tanto el fiscal Edgar Sánchez como el fiscal Ocampo, realmente ellos no debieran ser fiscales. Ellos ya tienen antecedentes. Este fiscal Ocampos es aquel, si ustedes recuerdan, es aquel fiscal mencionado por José Ortiz. José Ortiz es el lugarteniente de Horacio Carta, una especie de aquel popeye de Pablo Escobar, digamos. Este señor Ortiz, desde una lancha, de una embarcación, recordarán ustedes aquella grabación que se había filtrado a los medios y se había investigado. Él decía, ya tenemos pagado a los fiscales que tienen que imputar a los jóvenes por el caso de la enmienda. Recuerdan, en marzo paraguayo, 120 mil dólares. Ese es Ocampo. Bueno, ese es el que a mí me imputa. Desde luego que nosotros lo estamos denunciando en el Jurado de Enjuiciamiento Magistrado por todas las irregularidades que tienen este planteamiento, esta imputación, que desde luego nosotros sabemos que forma parte de un esquema de persecución. Ustedes saben mejor que nadie que hoy el Paraguay está pasando por uno de los momentos más difíciles de su democracia. Hoy las instituciones democráticas del Paraguay lamentablemente está controlada por la mafia, la mayoría del Congreso, la mayoría de diputados, la mayoría de senadores, el ministerio público. Y cuando hablo de la mafia, hablo con nombre y apellido. Yo me estoy refiriendo a Horacio Manuel Cártez, que como bien lo define la justicia brasileña, es el jefe del crimen organizado transnacional. Así que imagínense lo grave de nuestra situación. Horacio Manuel Cártez hoy maneja mayorías en el Congreso con el dinero que viene de los negocios de contrabando y todos estos negocios del crimen organizado y maneja el ministerio público. Así es que lo vamos a estar denunciando ante el jurado en la mañana de hoy a los dos fiscales. De tal manera, nosotros vamos a ir en todas las instancias, como hemos dicho. Si bien es cierto, no vamos a poner ninguna traba en el proceso. Voy a presentarme el día 16 a la audiencia ante la jueza, que lamentablemente también ha tenido una actuación en donde, fíjense, ustedes admiten una imputación de un hecho imposible, de un caso imposible, de un viaje al futuro. La jueza de garantías que debiera velar por la garantía de los procesados y evitar los abusos de la fiscalía, admite una imputación en donde se señala un hecho, que es la presentación nuestra ante la justicia electoral de una rendición de cuentas el primero de junio, y la factura que se cuestiona es del 19 de julio, es decir, de 49 días después, materialmente imposible. Es decir, no solamente se trata de una persecución manifiesta, sino que se trata también, claramente, de una desproligidad que no tiene nombre. Es decir, no les importa, no les interesa ni siquiera guardar las apariencias. Ellos atropellan al estilo, digamos, autoritario. Ellos solamente muestran que lo que ellos deciden es más que suficiente. No importa argumentar, fundar en la ley, guardar cuanto menos las apariencias. Bueno, entonces lo vamos a denunciar. Nosotros vamos a pelear en todas las instancias, pero de nuevo, yo el 16 me voy a presentar, a pesar de todo, ante esta jueza, me pondré a disposición de ella. No voy a aceptar ninguna medida alternativa de prisión. No voy a apelar la decisión que ella ha tomado. Voy a pedir que me diga el lugar donde voy a guardar reclusión. Y desde ahí vamos a luchar y vamos a demostrar ante el mundo la arbitrariedad y la persecución política del cual está siendo objeto el presidente de los liberales en el Paraguay. O sea, presidente, usted del 16 se pone a disposición a Cata y más que nada va a ser bastante fuerte, ¿eh? Porque si hay una medida... Una medida de privación de libertad o lo que fuese, ¿usted se va a someter a ella, presidente? Absolutamente. Yo no voy a solicitar ninguna medida alternativa a la prisión. Absolutamente. Yo me voy a presentar para que la jueza me señale el lugar de mi reclusión. Presidente, cuando habla de... Lo estuve leyendo. Lo están culpando de... Incluso lo mencionó ahora que hablan de que lo están juzgando por algo que va a ocurrir en el futuro. Que va a ocurrir en unos días. En unos meses. Para que la ciudadanía entienda cuál fue el punto, el problema o supuestamente de qué se lo acusa y por qué y cuál sería su defensa. Bueno, en primer lugar se me acusa de un hecho que yo no he cometido. Si es que existiera el hecho ilegal, ¿verdad? O sea, se habla de que hay una factura que fue clonada. Hay una denuncia al respecto. ¿Verdad? Esa factura es la rendición de cuenta de la campaña de Alto Paraná. La campaña de Alto Paraná tiene administradores designados por los candidatos de Alto Paraná. Yo no soy administrador. Es más, la ley de financiamiento político prohíbe que yo pueda ser administrador. Yo fui candidato, consecuentemente no puedo ser administrador. Entonces, esa rendición de cuenta de la campaña de Alto Paraná por sus administradores hoy está cuestionada una factura. Y a mí me imputan porque, como presidente del partido, usted sabe que las notas que se remite a la justicia electoral deben estar firmadas por el presidente. Entonces, yo firmé la nota por el cual remito todas las facturas, 5.000 facturas de todas las campañas de los departamentos, de los administradores de los distintos departamentos. Entonces, dicen que yo soy responsable de la rendición de cuentas de Alto Paraná. Una barbaridad. Pero bueno, como les digo acá, todo se ha hecho mal, con mucha desproligidad. Ahora, la imputación fiscal contiene elementos imposibles, como acabamos de señalar. Significa un viaje al futuro. Y estuve mirando mucha ciencia ficción y he visto que, bueno, viajar al futuro ya es bastante complicado. Pero dicen que es mucho más difícil volver del futuro. Bueno, en este caso se viajó al futuro, se volvió, de tal manera que esa factura se pueda presentar, según la fiscalía, en fecha primero de junio. Lo grave, porque desde luego que de la fiscalía no esperamos nada bueno. Sandra Quiñones representa a la mafia, representa a Carlos, a Horacio Cárquez, y cumple órdenes de Horacio Cárquez. Pero que la fiscal de garantías... Ustedes saben que el procedimiento establece precisamente una jueza de garantía para velar y para proteger al ciudadano de cualquier tipo de abuso que puedan cometer en una imputación los fiscales. Imagínense, la jueza Loera no se percató de que, admitiendo esa imputación, lo que estaba también es admitiendo la posibilidad y la existencia de un hecho imposible como es el viaje al futuro. Perfecto. Presidente, por último, y para ir cerrando, vemos que hace días también estapa de un medio, como un medio escrito que es La Nación, que hoy lo vuelve a mencionar en diferentes situaciones. ¿Qué opinión le merece esta investigación que está realizando este medio impreso de su causa? Realmente es una burla. En primer lugar, decirte que, como ya lo he dicho antes, este equipo macioso, digamos, ellos manejan y tienen medios precisamente que están destinados a proteger sus negocios. Esos medios son los medios del Grupo Cárquez, concretamente La Nación, el diario Hoy, y bueno, hay una serie de canales de aire y canales de cable, ¿no? Y en uno o en varios de ellos están ellos sumados a una campaña en la búsqueda de desprestigiar al presidente de los liberales, a Reina Alegre. Ayer publicó con muchas equivocaciones, con muchas mentiras. Por ejemplo, sostienen que tengo una casa en San Bernardino. Yo digo, pero si es que fuera cierto, o si tienen esa información, ¿por qué no publican con seriedad y publican el título? Dicen cualquier cosa, no les importa, porque ellos están en una campaña totalmente de desprestigio. Bueno, habla de todo, de mis actividades, dicen, de cualquier tipo de barbaridades, involucran a parientes de mi señora que están en el sector inmobiliario y cosas así. Pero bueno, no hay nada que, en todo lo que señalan al fin y al cabo, con bastante, con mucha malicia, yo le pido que me diga dónde está el delito que ellos denuncian o que me denuncien a la justicia. Yo no tengo fueros, hace mucho tiempo que no tengo fueros. Yo estoy y me someto a la justicia si hay algún tipo de irregularidad. Esto es una parte de la campaña mafiosa. Desde luego, Horacio Manuel Cártez sabe que acá hay un partido que nunca se ha sometido. Que al contrario, que ha denunciado sistemáticamente la presencia de la mafia y hoy, con verdadera preocupación, el control mafioso de nuestras instituciones democráticas. Nosotros nos preocupa sobremanera, por eso decimos, estamos en el peor momento donde la mafia, porque cuando yo hablo de la mafia, me refiero a Horacio Manuel Cártez. Imagínense, con el dinero del negocio, del crimen organizado, maneja la mayoría del Congreso porque tienen comprado a senadores, tienen comprado a diputados, hay parlamentarios, no es que hay, hay muchos que reciben quincenalmente el dinero de la mafia. Tienen controlado la fiscalía y lamentablemente controlado al gobierno, ahora a Abdo Benítez, que está sometido y que forma parte de todo este sistema mafioso. Bien. Perfecto. Presidente, muchas gracias por atendernos. Vamos a estar expectantes a lo que pueda ocurrir el 16 y acá a Las Ruenes, siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Reina Alegre, presidente del Partido Liberal Radical Auténtico. Bastante fuerte y duro, ¿eh? Hablando siempre de que... Disparó contra todos. Disparó contra todos y mencionando que el 16 de junio, fecha clave, donde he citado por la jueza, sin de lo vera, para la imposición de medidas, él manifestó que no va a aceptar medidas alternativas, que si tiene que ir a parar a un reclusorio o a una cárcel, va a ir. O sea, si medidas alternativas, no. Así que el 16 de junio va a hacer una fecha bastante importante, ¿eh? Sí, vamos a estar atentos a lo que pueda. Porque se pueda dar un hito, un hecho histórico, ¿eh? El presidente va a un partido centenario en prisión, ¿verdad? Porque no... Muy bien.